Bienvenidos a esta presentación del primer festival en lo gastronómico Saborea Lanzarote, me acompañan el alcalde de Teguise, Osvaldo Betancor, anfitrión del lugar, en este caso donde va a celebrarse. Este primer festival en lo gastronómico, del que ahora haremos una presentación en PowerPoint para que ustedes puedan hacerle un seguimiento de en qué consiste. Bueno, se enmarca dentro de la estrategia ya conocida del cabildo de Lanzarote, de ese proyecto de dinamización en lo gastronómico, Saborea Lanzarote, que cuenta con la participación, tiene muchas patas este proyecto. Este festival es una acción más, probablemente de las más importantes, con la participación de un colectivo que afortunadamente se ha creado en la isla Lanzarote de Cocina. Y por supuesto con la participación de restauradores, chefs, productores, queseros, etc. Ahora lo vamos a ver, que me comentaba Juan Betancor, que en torno a 70 empresas, las que participan de él, tiene distintas áreas definidas lo que es el festival, habla de gusto, habla de mercado gastronómico y Teguise gastro. Vamos a hacer un seguimiento con el PowerPoint, que yo voy a ver, tengo que confesarlo, lo que es el PowerPoint, como ustedes, por primera vez, ahora para hacer un seguimiento. No obstante, después a los medios de comunicación, si quieren hacer alguna pregunta, pues aquí están, está Paco, está Carmen, está Juan Betancor, Col. Yo creo que es una iniciativa muy interesante para insistir en algo que no ha sido flor de un solo día, la respuesta de los productores, de los restauradores, de los chefs, cocineros, está siendo magnífica, del Consejo Regulador, que está aquí también hoy con nosotros, que fue una parte activa muy importante. No olvidemos que el plan es plan de dinamización eno gastronómica, vino, gastronomía, producto, producto turístico, producto territorial, en fin, creo que tiene muchísimas bondades para que la gastronomía sea uno de los elementos promocionales de Lanzarote como destino turístico, porque además de generar el producto, contribuye, como ya hemos dicho, a mantener la configuración de un paisaje singular que el hombre del campo supo intervenir antes de que hubiese ningún tipo de normas como nadie en esta isla. Teguise nuevamente este fin de semana va a ser noticia. Y sobre todo destacar que aquí no solo presentamos una iniciativa que tendrá sus frutos en ese programa de Saborea España, sino presentamos una iniciativa o lo que estamos es potenciando un modelo turístico que creo que es fundamental, porque dentro del marco, y sobre todo ya hablando de Teguise, dentro del marco del paquete turístico que tenemos Sol, Playa, Senderismo, Cultura, también yo creo que las instituciones se deben volcar a potenciar el modelo turístico-gastronómico. Quien visita nuestro municipio se puede llevar un buen sabor de boca con nuestras playas, con nuestra cultura, con nuestro senderismo, con nuestra idiosincrasia, pero lo que intentamos es que el visitante se lleve un buen sabor de boca. Y por eso Teguise va a estar respaldando todo este tipo de iniciativas, porque aparte tenemos una infraestructura de restauradores, posiblemente de lo mejor de Canarias, en cuanto a la gastronomía canaria, y tenemos unos productos que son de primer nivel. Por tanto yo creo que este triángulo de turismo, agricultura y gastronomía es lo que intentamos desde Teguise con esta jornada, que realce ese paquete turístico. Decirles que empieza el sábado con un montón de actividades que han organizado el Departamento de Turismo y el Departamento de Mercadillo de la mano, actividades para los niños, actividades para adultos, actividades para los más jóvenes. Todo el día estará lleno de actividades, en la Plaza de los Leones y en la Mareta pues hablan conciertos de música, habrá cine, habrá una serie de actividades para que no decaiga el ambiente. Y con respecto al mercadillo que es el sitio idílico, el sitio donde se va a desarrollar toda la jornada, decirles que con esto nuevamente estamos apostando por mejorar uno de los mejores mercadillos de España que tiene Teguise. Sinceramente vamos a conseguir que esas 8.000 personas que nos visitan, aparte de disfrutar del entorno de Teguise, disfrutar de la idiosincrasia del mercadillo de Teguise, disfrute también con esto de los productos que tenemos de la agricultura y de la ganadería en nuestro municipio. Por tanto, agradecer al Cabildo porque creo que es una iniciativa, a mi juicio, acertada, acertada porque estamos aportando por ese modelo turístico-gastronómico que creo que debemos explotar, porque ahí también tenemos una rentabilidad turística. Y agradecer también al Consejo Regulador, porque siempre ha estado detrás de esta iniciativa, y sobre todo a todos los restauradores de Teguise que se han volcado con este proyecto, a todos los agricultores y ganaderos del municipio que están día a día luchando para conseguir un producto de calidad y sobre todo en estos tipos de eventos intentar respaldarlos, intentar sacarlos esos productos. Por tanto, agradecer tanto a la institución como a las personas que han colaborado con esta iniciativa. Los días de celebración serán el 26 y 27 de noviembre, es decir, este fin de semana, en la villa de Teguise, como acabamos de decir. Habrá tres zonas de actuación, o tres áreas, Aula de Gusto, de Mercado Gastronómico, y Teguise Gastro. Vamos a ver enseguida en qué consiste cada una de ellas. El Aula de Gusto tiene un... ¿No se oye? No, 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 sí. No estoy conmigo porque nunca... Ah, perdón, perdón. Perdón. Bueno, va a haber talleres para los niños, yo creo que es una magnífica oportunidad para que los padres lleguen a los niños y pasen un fin de semana muy ameno y entretenido. Este festival nos surge como una ocurrencia, es algo que hemos visto, que ha funcionado extraordinariamente bien en otros lugares del territorio nacional, donde ya han conseguido el objetivo que nosotros perseguimos, por eso les animamos, es una magnífica oportunidad para educar a los niños en el gusto por la cocina, que sean nuestros futuros embajadores de este proyecto. Bueno, los talleres van a versar sobre la lenteja y la batata, como ven ahí, están preparados para 50 adultos y 32 niños, y también habrá catas y degustaciones de queso, vino y repostería. Bueno, ahí tiene algunas imágenes ilustrativas de qué es lo que se ha hecho de esto. ¿Dónde fue? ¿Hay un espacios, un fórum gastronómico, una discusión, una gastronómica? Bueno, algunas de las visitas que hemos hecho a algunas ferias, a las que han asistido, por cierto, decía de la respuesta antes del sector, pagándose sus gastos, hay que decirlo, y a las que han visto el potencial que tiene este tipo de iniciativas in situ. Bueno, son algunas fotografías, muestras de las distintas actividades que en esa aula de gusto se van a desarrollar, a través de queso, catas de vino. Bien, el mercado gastronómico. Esto es quizás la parte en la que más actores participan. 40 expositores mostrarán y presentarán sus productos de tal forma que estarán ordenados por actividad y ahí las ven ustedes. Bodegueros, queseros, restauradores, productores, industrias alimentarias, repostería y los organismos oficiales que han decidido participar. Por tan solo un euro, como dice ahí, ahora se lo explicaremos, son bonos, cinco bonos de un euro, ¿correcto, Alberto? Se se venden por... ¿Un bono de cinco euros con cinco consumiciones? Un bono de cinco euros con cinco consumiciones, a la que cada cual elija cuál es la consumición que le apetece, y si le apetece repetir, pues, ¿qué compre otro bono? Yo creo que es bastante económico, esta pena ayuda a sostener un poco a los gastos de materia prima, de la actividad, entiendo. ¿Te quise? El resto del pueblo. Bien, y después eso es en lo que es en la zona de expositores, pero en el pueblo, pues se les decía que es una magnífica oportunidad para pasar un domingo o un sábado muy ameno, habrá todo este tipo de actividades. Menú, festival, sobre el lanzarote, rutas interpretativas, habrá un matinal de cine, incluso gastronómico, no sé el horario ni el lugar. ¿Qué es el programa? Está en el programa que les vamos a entregar ahora, rutas a la tapa del vino en Teguise, actuaciones musicales en directo que también habrá, y algunas sorpresas más. En fin, pues este es el festival. Nosotros lo hemos hecho con mucha ilusión. Es el primero. Esperemos que no sea el último, ni mucho menos el único. Entiendo que los sucesivos se harán en otros lugares, también de la geografía insular, nos parecía que la villa de Teguise, por el escenario, por el marco, por la presencia que ya hay los fines de semana, especialmente el domingo, era un lugar indicado. Y me consta que los actores a los que antes he citado, les están poniendo la misma ilusión, porque, insisto, han visto que este es un proyecto con futuro, con un potencial enorme, enorme que quizás todavía no seamos capaces de visualizar con nitidez, pero de eso se trata precisamente, de que la población de la isla también lo disfruta, lo conozca, lo entienda, además del turista, y poco a poco vayamos poniendo en valor la gastronomía, el producto y el paisaje conejero. Además de a todos los colaboradores, hay una serie de colaboradores, en este caso, de lo que es, ya no como actores en el propio, o no solo como actores en el propio festival, a los que quiero citar y agradecer su colaboración, por supuesto, a Saborea Lanzarote, a Ayuntamiento de Teguise, a Solán, ya el gerente está también hoy por aquí, a Ectur, a la Cámara de Comercio, a Brito Distribuciones e Instalaciones, estos ya son como patrocinadores, todos los anteriores son colaboradores, como patrocinadores están Brito Distribuciones e Instalaciones, Hostelmec, son servicios integrales de hostelería, y patrocinadores técnicos, el restaurante Gris La Cascada del Puerto, la Escuela Superior de Cocina y Restauración de Microsistemas, y la Alhóndiga, Fundación Canaria Alhóndiga de Tacoronte. A todos ellos, muchísimas gracias. Este fin de semana abre sus puertas para recibir a toda la población insular, y sobre todo, a todos aquellos que vienen de fuera a visitar nuestro mercadillo, y todos esos eventos que decía antes el Presidente, nosotros también hemos montado, vamos a abrir nuestros museos, y sobre todo habrán rutas de senderismo, rutas culturales, por tanto, todo aquel que venga a disfrutar de Teguisa, aparte de llevarse un buen sabor de boca, conocerá los entresijos de nuestro municipio, o sobre todo del casco histórico, porque así es lo que queremos. Por tanto, invitar a toda la población de Lanzarote a disfrutar de nuestra gastronomía y de nuestro municipio. Gracias. 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 Gracias.